En la mente de Los Audaces Siento una gran satisfacción sabiendo que puedo ir y divertirme cuando otras personas se sentirían aterradas. Pero aún gente que entiende de esto dice, Él hizo algo que yo no puedo hacer. Está loco. Eso no es verdad. Grant Washburn fue uno de los primeros en surcar el gran oleaje de Mavericks en la costa norte de California. Con sus 18 monstruosos metros, la ola solo rompe durante el invierno e incluso entonces está oculta por un alto risco que domina la bahía Half Moon. Así que fue descubierto recientemente. Washburn, cineasta y oceanógrafo aficionado, estudió las Mavericks por años. Es algo del tamaño de un dinosaurio con energía que viajó 1,600 kilómetros y se estrella contra unas rocas. Hay algo fascinante en el hecho de tener un verdadero roce con la grandeza en condiciones abrumadoras. De eso se trata. Pero un roce con la grandeza de Maverick podría fácilmente convertirse en un roce con la muerte. Las olas entran con estruendo en una cueva que ofrece poco escape para un deportista caído. Y entonces tratarás con grandes bloques de agua que atacarán y caerán sobre ti uno tras otro hasta que te alejes de la zona o hasta que se detienen. Las enormes rocas bajo el oleaje complican las traicioneras condiciones. Grant nos mostró el video que tomó del momento de terror que vivió un deportista atrapado mientras una ola lo llevaba hacia las rocas. Esa ola romperá en su rostro y hará que se hunda. Sobrevivió a dos o tres dehesas y ahora está tan adentro que no hay manera de que pueda escapar a las rocas. Lo que está haciendo es ahorrar su energía y está buscando... ¿Pueden ver que está buscando dónde está el hoyo? Esta agua espumosa puede tener seis, quizás nueve metros de altura agitándose. Y su tabla fue hacia un lado de la roca y él hacia el otro. Luego de unos minutos, el deportista se liberó y se dirigió a la costa a salvo. Otros no fueron tan afortunados. Parecía lógico que alguien no entrenado se atascara allí, pero nadie pensaba que sería uno de los mejores deportistas del mundo. El deportista de nivel mundial Mark Fu se hizo famoso montando las grandes olas de la bahía Waimea, en Hawái. Como en Maverick, el oleaje en Waimea necesita una poderosa marejada para romper. Por la poca frecuencia de una marejada así, los deportistas como Fu generalmente siguen la oleada a medida que viaja por el océano Pacífico. Con la información que tenemos, se puede viajar en avión y alcanzarlas en el norte de California. Y esa misma noche volar a México para alcanzarlas cuando llegan a ese lugar. Y así se las puede perseguir. Mark persiguió una oleada hasta Maverick el 23 de diciembre de 1994. Esa mañana temprano, él había volado desde Hawái y alcanzado con éxito varias olas antes de que un camarógrafo lo registrara cayendo en una ola de nueve metros, una altura promedio en la costa de Maverick. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero Mark Fu no volvió a salir a la superficie. Encontraron su cuerpo casi dos horas después. Era realmente un buen deportista y cayó. Es parte del juego. La trágica muerte captó la atención de los medios. Maverick ya no fue un lugar secreto de unos pocos elegidos. De todas partes del mundo llegaron surfistas para probar su capacidad allí. Curiosamente, los surfistas de grandes olas son atraídos hacia un espectáculo de poder natural que aterrorizaría a cualquiera. El surfista Jay Moriarty solo tenía 16 años cuando hizo su primer intento en Maverick. Yo estaba muy emocionado. Ni siquiera podía ponerme mi traje de manera correcta por la emoción. Mientras crecía, Moriarty había oído rumores sobre las míticas rompientes al norte de su hogar, en Santa Cruz. Un mentor le mostró el lugar en 1994. Una de las mayores oleadas de ese año fue en diciembre. Moriarty estaba determinado a alcanzar la mayor ola de su vida. Absolutamente nadie me entendía. Todo el mundo parecía mirarme como diciendo, ¿qué demonios haces, Jay? Moriarty lo intentó en la primera ola de la primera tanda que llegó e hizo historia en este deporte. Su error fue un error de apreciación, no de habilidad física. Ya saben, fue una equivocación. Literalmente, escogió la ola incorrecta y lo hizo desde un lugar en el cual sería imposible lograrlo. Miré hacia abajo. Era como mirar desde un edificio de 10 pisos. Así que, él fue jalado por esa gigantesca ola y golpeó contra el fondo. ¿Qué es el peor lugar? La pesadilla de todo deportista. Así que, no solamente se cayó de una manera desagradable, sino que cayó en el peor lugar posible del cual no se puede salir hasta que pasen 5 olas más. Finalmente logré subir y para cuando lo hice, tuve la oportunidad de respirar una mínima cantidad de aire. Entonces, llegó la siguiente ola y ¡boom! me golpeó otra vez. Entonces, fui sumergido por otra ola y pensé, eso está muy mal, realmente muy mal. Cálmate. Sé lo que se supone que debo hacer en esta situación, solo cálmate y enfréntalo. Ignorando la necesidad física de obtener oxígeno, Moriarty soportó el castigo con calma. Finalmente salió a la superficie. Cuando salí, creo que balbuceaba. Ni siquiera recuerdo lo que decía, simplemente balbuceaba. Milagrosamente, Moriarty estaba ileso. Es decir, en cierto modo sé que eso fue parte de lo que puede sucederme. Es solo una parte de eso, ya saben. Entonces tomé mi otra tabla y creo que unos 45 minutos más tarde estaba sobre otra ola. Y me deslicé durante todo el día, como unas 6 horas más. Washburn y Moriarty son dos de entre una docena de surfistas que habitualmente se deslizan en Maverick. Ninguno cree que arriesgue su vida innecesariamente. Realmente es tan divertido. ¿Qué es todo en lo que uno puede pensar? Es algo genial. Lo que sea que te moleste en tu casa o cualquier otra cosa simplemente se desvanece. Y es probable que sea la combinación de temor y emoción lo que te estimula y libera tu mente. Pero sea lo que sea, pienso que está en el corazón de la experiencia humana. Es decir, es lo que todos nosotros buscamos. El snowboard del extremo Tom Bird también enfrenta al mundo natural en su forma más increíble. El snowboard, donde un error significa la muerte. Tom Bird escala hasta las alturas para encontrar su máximo desafío. Las montañas son su inspiración y también su posible sentencia. Tengo que tener en cuenta que la muerte es parte del juego. No le temo. Experimentar el riesgo y la excitación que eso produce son necesidades humanas esenciales. Pero a diferencia de una persona común, los audaces lo buscan como la gran pasión de su vida. No solo están mejor capacitados para dominar un temor mayor, en realidad obtienen beneficios de él. El factor del temor me sirve para estar más concentrado en lo que hago. De acuerdo, tengo una pregunta para ti. Bien. ¿Cuántos días por temporada? ¿Me deslizo? Sí. Unos, um, 170 aproximadamente. Tom Bird es un snowboarder experto desde los primeros tiempos de este deporte. Ya no compite en el circuito de la Copa del Mundo. Sus desafíos son solitarios. Deslizarse por estas laderas vírgenes es casi una muerte cierta. En una ladera a veces hay dos, tres o cuatro factores al mismo tiempo que podrían llegar a matarme. Pero el peor temor de los snowboarders extremos es provocar una avalancha. Cada giro de Bird levanta una cascada de nieve, creando lo que eufemísticamente los snowboarders llaman pango. En realidad es una avalancha en grado uno. Aquí, en el Monte Elefante, en Alaska, en abril de 1993, Bird intenta escapar de una avalancha que lo persigue por un cañadón de rocas. Justo cuando salía del cañadón, la nieve casi me atrapa. Y en una avalancha existe un golpe de viento que la precede. Es como si un millón de manos suaves te jalaran y te empujaran. Bird se prepara a conciencia para cada uno de sus descensos. Graduado tanto en matemática como en física, no es una sorpresa que use la lógica para escoger cada ruta. Cada desastre potencial es escrutado minuciosamente. Esos obstáculos forman parte de mi engranaje mental y son considerados de una manera lógica. Mientras me deslizo, pienso... Oh, esa es la roca por la que debo pasar y ahora debería hacer un salto y luego del salto voy a tener que girar hacia la derecha. Justo después de eso, habrá algo de nieve suelta por los giros, así que necesitaré cambiar de dirección. Paradójicamente, es el temor de aventurarse a lo desconocido lo que permite a Bird hacer esto. Ese temor que siento es transformado en la energía que necesito para concentrarme en lo que sucede. Bird experimenta un compromiso absoluto con lo que hace. Sus sentidos se agudizan. Los psicólogos llaman a esto estado de fluidez mental. Uno se involucra tanto con la actividad que olvida todo lo que está al margen. El tiempo parece detenerse. Todo parece funcionar de una manera automática. La fluidez puede ser inducida en parte por las reacciones fisiológicas del cuerpo al prepararse para la acción. Y eso se manifiesta con aumento del ritmo cardíaco, respiración más profunda y más rápida, para que haya más oxígeno en la sangre, para que los músculos lo usen cuando lo necesiten. Para los atletas extremos, esta respuesta fisiológica es un impulso adicional. Mis sentidos se tornan hiperactivos. Asimilo todo lo que ocurre en la heladera. Todo es procesado en un instante. ¡Suscríbete al canal!